Bien, Farid. Ahora, qué calidad, Cuauhtémoc Blanco. Seguimos, ¿no? Y en el remate, ahora sí. El 4 a 3. Y va a haber que remontarlo, mire quién. Fernando Kavenagui. Ex de los Tuzos. Del Pachuca, sí. Pachuca, gran carrera en River. Está en... En Moscú también jugó. En Rússia, sí. En Chipre, ¿no? Ajá, sí. Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juego.